¿Qué es la investigación de las ciencias de la administración? ¿Qué es la investigación de las ciencias de la administración? De mejorar estos procesos, de contribuir al crecimiento económico, no solamente a nivel nacional, sino también a nivel regional. Y en función de ello, entonces, el desarrollo de la industria de software por su impacto transversal en el crecimiento económico y social. Además de estos factores, también tenemos en cuenta, entonces, en el entorno, la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. La estrategia económica y social para el impulso de la economía y el enfrentamiento a la crisis global causada a partir de la COVID-19. En este mismo entorno también se desarrolla o están abogando diversas organizaciones internacionales en función del impacto que se requiere a partir del proceso de informatización de la sociedad cubana y que se logre la participación de manera gradual del desarrollo de software para las cadenas, para lograr cadenas de valor agregado. En función de esto, estos organismos señalan de forma general la necesidad de desarrollar competencias críticas, competencias críticas que ellos reconocen como habilidades cognitivas, sociales, emocionales y digitales, que en definitiva se promueven para mejorar precisamente los cambios estructurales que están teniendo lugar desde la formación, desde la incorporación de ese profesional en estos procesos que tienen lugar y que contribuyen al desarrollo económico. De forma general, la investigación que se propone evalúa el nivel de desempeño en competencias críticas señaladas desde los estándares y normaciones a nivel internacional como el CMM People, como la actualización de la norma PMU, el ranking eti-share y la norma etos, en función entonces de lograr los aspectos que se desarrollan para lograr entonces el desarrollo de digital skills, que es como comúnmente se denominan soft skills, para entonces resolver esos problemas que van a tener estos profesionales ante los cambios y los problemas que se están avizorando y que además se le presentan a ellos como futuros profesionales del siglo XXI. Estas competencias o estas habilidades también están siendo reconocidas a partir del marco conceptual para la evaluación de competencias del siglo XXI que promueve la UNESCO entre las organizaciones a nivel internacional que señalan estos aspectos. De forma general, los resultados obtenidos es que se determinan brechas en habilidades sociales, que estas brechas en habilidades sociales se retoman para establecer oportunidades de mejora y evidenciar entonces el reconocimiento o el poco reconocimiento que están teniendo estas habilidades que están señaladas en el modo de actuación del profesional. Habilidades que tienen que ver con ambiente de trabajo, comunicación, trabajo en equipo, etc. El proceso de los diferentes estándares, como bien se están señalando, y la comunidad científica refiere de diferentes contribuciones, estudios sobre la significación que tiene el capital humano en la ingeniería de software y las complejidades y señala críticamente las complejidades en las interacciones de esos factores organizacionales y sociales. Interacciones que ellos señalan como problemas organizativos, problemas de gestión, antes que problemas técnicos e ingenieriles, y que precisamente la academia internacional identifica y define como inhabilidades sociales. Ante estos reclamos de estos organismos internacionales, por señalar o por lograr competencias críticas, y este entonces señalamiento que hace la academia a nivel internacional, se hace entonces el estudio de qué existe en el mundo, qué plantean las normas para el desarrollo de software en relación al desarrollo de estas competencias críticas. En la investigación entonces se logra demostrar la contradicción que hay. Muchos autores que investigan sobre el tema señalan entonces que las normaciones, los recientes estándares para desarrollo de software, no plantean estas competencias, no las tienen señaladas. Otros abogan por desarrollar o por medir solo con rúbricas, o sea, un indicador, un aspecto tan fundamental en la vida de una persona, como el saber comportarse, el identificarse socialmente como un individuo ético, como un individuo socialmente responsable, como el tener un pensamiento crítico, resolución de conflictos, etcétera, que son aspectos que se señalan entonces como competencia crítica. En el proceso, o sea, dentro de la investigación, lo que más esfuerzos requirió fue el proceso de operacionalización de las variables, porque no existe un marco preciso para establecer cuáles son precisamente, cuáles son fundamentalmente estas competencias a señalar, estas competencias a evaluar, fundamentalmente hasta, o sea, hasta las últimas décadas, generalmente para seleccionar profesionales en esta rama, se tomaban aspectos o competencias técnicas, no se reconocía, no se le daba significación a estas competencias blandas, que es también otro de los términos que se utiliza, o competencias sociales, siendo entonces necesario utilizar la escala de habilidades de Wolsten a partir del año 1997 y hasta el 2004, es que existe un marco y se establece esta escala con una gran participación de la escuela norteamericana. Los estudios fundamentales en esta temática están hacia la escuela nórdica y la escuela norteamericana, sin embargo, las aportaciones más significativas las tiene la escuela norteamericana a partir de este marco conceptual que les hablaba anteriormente de la UNESCO y de otros rankings, de otras normaciones que se actualizan e incorporan entonces este aspecto. Dentro de los métodos que generalmente se emplean, no existe o no se da la posibilidad de poder contrastar o de poder correlacionar las diferentes medidas, o sea, en función de las habilidades deseadas en el proceso, las habilidades logradas y las habilidades que se percibe desde la persona que participe en el desarrollo de software. En función de esto, entonces, se propone dentro de la investigación lograr la interrelación de dos métodos que inicialmente se utilizaban para medir calidad del servicio, los métodos SERPER y SERQUAL, y a partir de las brechas o GAP que establecen estos métodos, entonces poder establecer la correlación entre las dimensiones de calidad, la integración de estos métodos para calcular brechas, y además que estas brechas, a partir de matrices de decisión, de matrices de oportunidades, se puedan corresponder o clasificar como oportunidades de mejora. En el proceso, entonces, se obtiene como resultado, estos fueron los primeros estudios realizados, para contrastar entonces lo que estaba, las principales investigaciones están en países como España, Chile, México, Estados Unidos, sin embargo, estas investigaciones generalmente se dirigen hacia la evaluación de habilidades digitales en los docentes, pero no habilidades sociales o críticas en las personas que luego participan en el proceso de generación de valor. Siendo entonces estos modelos la base para establecer la comparación con las normas y estándares de referencia a nivel internacional para el desarrollo del software. Estándares que existen, o sea, y que se evalúan para diferentes organizaciones en nuestro país, como es el caso de la Universidad de las Ciencias Informáticas, que evalúa la norma CMMI dentro de las normas establecidas, o entre las normas estudiadas, vemos que fundamentalmente el estándar CMMI People, que es el que se dirige precisamente a las competencias de las personas dentro del desarrollo del software, logra una total correspondencia a partir de los criterios estadísticos que se utilizaron para el estudio de estas normaciones. También está el marco conceptual que establece la UNESCO y unos rankings de manera, o sea, no llegan a ser normas, no llegan a ser modelos, pero tienen una gran extensión fundamentalmente en los tecnológicos y en las, digamos, instituciones de educación superior que tienen varias ingenierías y además incluyen la ingeniería en ciencias informáticas. Por favor, en el estudio entonces se obtienen 16 variables, de todas las variables, estas 16 variables se corresponden tanto con el marco conceptual de la UNESCO como con el estándar CMMI People, tiene una total correspondencia y además son variables que están incluidas dentro de los aspectos que se señalan en el modelo de actuación del profesional en la universidad. Se hace el análisis discriminante para poder lograr la correlación y la agrupación de estas 16 variables en cuatro dimensiones y se obtiene a partir de, o sea, fue necesaria una cuarta iteración para lograr entonces una total correspondencia, depurar la variable que se quería estudiar, definir exactamente, establecer límites para esa variable y los rangos a establecer, o sea, y los rangos de interés para poderla medir. A partir de establecer, o sea, a partir de aplicar el método, el modelo CERCOL para establecer el GAP5 entre lo logrado, o sea, entre lo deseado y lo esperado en el proceso de desarrollo de software y el nivel de prioridad del cliente a partir de utilizar un análisis discriminante propiamente el análisis de conglomerados de cada muestra se logra entonces establecer esos niveles, por favor, de calidad en el servicio fundamentalmente, digamos que es una limitación aún en el desarrollo de software la documentación debido fundamentalmente al contenido y disposición de la información no fue posible entonces establecer las mismas 16 variables para validar entonces a partir del modelo CERCOL y hallar entonces el GAP7 y poder correlacionar cada una de estas dimensiones, por tanto y demás, al no realizarlo con las variables se realiza con las dimensiones que agrupan esas variables y se obtiene entonces el nivel de prioridad de mejora tanto para el cliente como para el proceso, pudiendo contrastar entonces la percepción y el desempeño en el proceso de software, o sea, en el proceso de formación y producción de software a partir de estos resultados las conclusiones fundamentales en el trabajo es que el proceso de evaluación de habilidades transversales deviene un proceso permanente de diseño, gestión, evaluación y rediseño del profesional en función de lograr eficiencia, eficacia y bienestar tanto en el desempeño académico, profesional y personal del individuo que participa, que es parte de ese proceso el proceso de formación profesional y producción de software debe orientarse al desarrollo de habilidades sociales por su impacto definitivo en la productividad y rentabilidad de las actividades académicas, las actividades profesionales y personales los métodos de evaluación de estas habilidades blandas como parte de las estrategias en la formación y el desarrollo de software son escasos de ahí entonces que se señalen aspectos como el trabajo colaborativo el comportamiento ético la comunicación efectiva, el liderazgo y el trabajo en equipo como aspectos fundamentales o como competencias blandas fundamentales para esta industria precisamente y aunque es ampliamente señalado en documentos rectores y en estándares de referencia aún así se reconoce que es limitada su incorporación en los planes y los programas de estudio el estudio evidencia insuficiencias en la formación de habilidades críticas señaladas en ese modo de actuación del profesional insuficientes reconocimientos de variables que caracterizan las dimensiones en estudio y desempeños poco significativos a partir de las medidas contratadas en los factores de satisfacción crítica fundamentalmente se insiste en las dimensiones ambiente de trabajo y comunicación que esto en sí es respecto como el trabajo en equipo en este caso desarrollo de software implica el trabajo a distancia, la modularidad proyectos de alta complejidad que requieren entonces la participación, la comunicación de esas personas todos estos resultados se expresan entonces o quedan expuestos a partir de la insuficiente retroalimentación academia-industria tanto a nivel metodológico como de los resultados científicos en el caso 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 de los resultados científicos